Sí, la mamá decía como los que, igual en Colombia, los quiero ver silbando y aplaudiendo para que no estén metiendo mano en otros lados. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego Boneta. Yo soy Natalia Reyes. Y vamos a jugar el juego de diccionario México-colombiano. Colombiano. Mexicolombian. Mexicolombian. ¿Quién quiere empezar primero con frases colombianas o mexicanas? Lo que quieras. Mexica, primero con la de Colombia. Qué cool. ¿La pruebas? Sí, total. Perfecto. Venga, venga, vamos. Ahora vamos con una mexicana. Da el gatazo. Cera, es como pasa, como... Sí, muy bien, muy bien. Da el look, da el... Pasa. Sí. Da el gatazo. Da el pego, nosotros nos da el pego. Como cuando dice Luis Miguel, decían, da el gatazo. ¿Hacemos vaca? ¿Vacaciones? Qué buena. ¿Por qué no hacemos vaca como vaca? V-A-C-A. Hagamos vaca. ¿Qué hacen las vacas? Leche, no... No, ni idea. Hagamos, pongamos plata. Una vaca es como una bolsa en común. Entonces, yo pongo tanto, tú pones, hagamos vaca, una reunión de plata. Ah, como un cochinillo. Un cochinillo, bueno, cada uno con sus animales. Pero, ¿le metes dinero a la vaca? No, 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 hagamos vaca, es como... Pero, ¿qué hacemos? Vamos de fiesta. ¿Hacemos vaca o que si cada uno ponga 20? Dale. ¡Guau! Esa no me la sabía. Hagamos vaca. Joder. Esa está... Ya nos cayó el chagüisle. Es que ni se pronuncia. Chagüisle. Eso suena como a lluvia. Y ya nos cayó la madre, ¿no? O sea, que ya... Ah, nos odió, nos arropó la... Ya se arruinó todo. Mércoles. Exacto. Nice. Ya, bueno, esa está chévere. Este culicagado... Culicagado. Como este creído, este... Es como un pendejo, es como un niño. Culicagado es un niño. Casi digo pendejo. Pero es que como son puras gocerías, como que no quería... Ah, eso es una gocería. Perdón. Aquí, aquí sí, pero en muchos lugares no. Ah, no, es que claro, ya no es una gocería. Sí, es como un niño. Como un niño pequeño. Culicagado. Ah, no lo sabía. No se ata culicagado, madure. Aquí nos vas a meter en broncas, bro. Perdón. Sí, nosotros decimos silbando y aplaudiendo. Vamos a ver, ocupadito, ¿no? O sea, como... Sí, ¿no? Es fácil, ¿no? O sea, es como a uno... Como haciendo dos cosas a la vez, ¿no? Silbando y aplaudiendo, vamos, pues. Sí, que la mamá decía como los que... Igual en Colombia. Los quiero ver silbando y aplaudiendo para que no estén metiendo manos en otros lados. Ay, no, mamá. Dejame a margar, yo diría. Híjole, ahí sí ni siquiera voy a tratar de... Estás molestando. Perdiendo el tiempo. Sí, estás... Dejame a margar, yo diría. Dejame a margar, yo diría. Dejame a margar, yo diría. Ok. Sí. Te ch... ¿Qué es eso? Te chilla la ardilla. Te chilla la ardilla. ¿Tú te lo sabes, Oscar? Tienes mal olor, sí. Tenía siempre como... Uy, te chilla la oreja. No sé, pero sí. Esa mola, salmola. Te chilla la ardilla. Te chilla la ardilla. Te chilla la ardilla.